Como te lo hemos mencionado hace poco, las ventas de la industria automotriz cayeron 6.2% respecto al primer semestre del 2018, y aún en los vehículos más vendidos podremos notarlo. El día de hoy te mencionaremos cuáles son los 10 vehículos que más se han vendido en estos primeros 6 meses del año en México, y los compararemos con los 10 más vendidos en el mismo periodo del año pasado. Esto es Motoren, acompáñanos. Ya te mencionamos las 10 marcas que perdieron más ventas, las marcas que crecieron a pesar de la caída general de la industria automotriz, y hoy toca que te mencionemos a los 10 autos más vendidos. El décimo puesto lo ocupa el Kia Rio Sedán, dejando en decimoprimer lugar a la Honda CR-V. Kia Rio logró 11,569 ventas comparado con el décimo puesto del año pasado que precisamente fue la Honda CR-V, con 12,757 ventas. El noveno puesto lo ocupa el Chevrolet Beat con 12,502 unidades vendidas, comparado con el noveno puesto del año pasado que también fue este Chevrolet Beat con 16,562 unidades vendidas. El octavo puesto lo ocupa el Nissan Sentra con 12,743 unidades vendidas, comparado con el octavo puesto del año pasado que fue el Chevrolet Beat Sedan con 17,078 unidades vendidas. El séptimo puesto lo ocupa el Volkswagen Jetta de generación anterior con 14,019 unidades vendidas, comparado con el séptimo puesto del año pasado que fue el Nissan Sentra con 17,554 unidades vendidas. El sexto puesto lo ocupa el Chevrolet Beat Sedan con 22,285 unidades vendidas, comparado con el sexto puesto del año pasado que fue el Volkswagen Jetta de generación anterior con 20,180 unidades vendidas. El quinto puesto lo ocupa el Volkswagen Bento con 23,704 unidades vendidas, comparado con el quinto puesto del año pasado que fue este mismo Volkswagen Bento con 24,841 unidades vendidas. El cuarto puesto de esta lista lo ocupa el Nissan March con 26,057 unidades vendidas, comparado con el cuarto puesto del año pasado que también fue este Nissan March con 26,535 unidades vendidas. Entramos al top 3 de esta lista. El tercer puesto lo ocupa la Nissan NP300 con 29,676 unidades vendidas, comparado con el tercer puesto del año pasado que fue el Chevrolet Aveo con 31,603 unidades vendidas. El segundo puesto lo ocupa el Chevrolet Aveo con 32,598 unidades vendidas, comparado con el segundo puesto del año pasado que fue la Nissan NP300 con 34,932 unidades vendidas. Y para cerrar esta lista, el primer puesto lo mantiene el Nissan Versa con 40,777 unidades vendidas, comparado con las 43,773 ventas que logró en el primer semestre del 2018. Te recordamos que todos estos datos son proporcionados por el Inegi en sus reportes históricos de ventas. Como datos curiosos, la lista de los 10 autos más vendidos del 2018 representa 245,415 ventas, comparado con las 225,930 ventas del primer semestre de este 2019. De estas ventas en el 2018, el 60,1% fueron ventas de autos con fabricación nacional, que son 5 autos, 4 Nissan, Versa, NP300, March y Sentra y el Volkswagen Jetta. Y de los 10 más vendidos del 2019, el 59,7% fue de fabricación nacional, agregando a la lista anterior el Kia Rio Sedan. Comprar vehículos de fabricación nacional ayuda a impulsar la economía de este sector y por ende del país. Así que pronto te compartiremos 10 vehículos de fabricación nacional que son recomendables a compra. ¿Qué patrón vemos que se repite en esta lista? El factor decisivo para los consumidores mexicanos es el precio, con toda razón, pero siguen siendo productos con un equipamiento de seguridad deficiente como lo es el Nissan Versa, Nissan March y aunque mejoró el modelo 2019 respecto al modelo 2018, también seguimos mencionando al Chevrolet Aveo, entre otros de esta lista. Reconocemos que pueden ser vehículos funcionales por el mantenimiento económico y el gran espacio interior en relación a su valor factura, pero seguimos haciendo la invitación a priorizar la seguridad de nuestras decisiones de compra. Tu vida y la de las personas que viajen contigo siempre será lo más importante. Esperamos que poco a poco vaya desapareciendo la idea de que la seguridad es un apartado secundario porque manejando con precaución nunca ocurrirá un siniestro o porque nadie compra un coche para chocar.